Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 que está, Tura, mano arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, Dime, no, dímelo cómo es que es, Tatura, yo te doy un 20 de dieta, Tura, 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 Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile, Ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, Así fue un delito.